¿Tú por allá? ¡Madre mía! Y voló, y se marchó, y a su barco le llamó Libertad ¡Lol! Oye, te caes, cuidado que te caes, no te tropieces, compi, ¿se murió? Creo que sí Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy hice este video para que vieran mi nueva capa 3, 2, 1, ¡pum! La nueva capa, Full HD, 4K, Unlink, No Fake, Mediafire Yo no me la descargo porque yo ya la tengo Así de chicos, el día de hoy les voy a presentar mi nueva capa, o sea, obviamente ya se las enseñé Yo creo que, no creo que quieran ver nada más que eso, o sea, pues nada más es una capa y ya está Les voy a platicar sobre las ventajas y desventajas de tener este, esta capa Pero también les quiero platicar otra cosa que voy a tener que cambiar dentro de este servidor Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video Esta es la segunda vez que trato de grabar este video La primera vez, si lo grabé, entre comillas bien, gané como dos partidas o así Pero no me gustó, o sea, no me gustó como comenté Y si a mí no me gusta un video, yo literalmente lo agarro, lo borro, lo borro de papelería de reciclaje y ya está Listo, calisto, borro otro video y listo, ¿sabes? Porque no me gusta, si no me gusta, yo no lo intento otra vez O sea, obviamente lo intento otra vez, pero me entienden, ¿no? O sea, si no me gusta, no lo subo, básicamente Y quiero platicarles sobre varias cosillas Una de ellas es este tema Ok, este vato, ¿quieres foto o no quieres foto? No, ya no te voy a tomar foto, ¿por qué? Porque no quiero A ver, vente, 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 venite No, ya no, ya no, ya no quiero Me caíste mal Ahí está, ahí No, 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 me vienen, me vienen, me vienen Mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Vente para acá, vente, 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 vente Vente, 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 ahí ¡Pum! ¡No! Tómatela, pues Pero rápido, 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 rápido Para acá, ahí está, listo Ahora sí, vete para qué, vete para otro lado A ver, quiero platicarles otro Ok, este men se creía muy graciosito tratando de matarme Pero ¿sabes qué? Eres muy easy, L, J, K, L, M, O, P, Q, R, Z, W, X, Y, Z, O, C, N, L... Les voy a platicar primero sobre las desventajas que tiene tener esta capa La desventaja más grande es que si eres un jugador de no premium Esta capa no la vas a poder ver en servidores no premium Se me hace un poco extraño, pero ya lo comprobé Ya entré a servidores no premium y sí es cierto, o sea, no se ven Yo pensaba que sí, porque, ¿sabes? O sea, es por parte de Labymod ¿Qué tienen que ver los servidores? No sé, pero bueno Eso es lo que supe Así que eso es una gran desventaja Pero cuando hay unos que sí se ven O sea, hay unos servidores no premium que sí se ven En los que cuando Si un jugador, o sea, por ejemplo Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo Si el jugador de ahí tiene Labymod Y me pongo así, él puede ver mi capa Full HD, o sea, tal cual la ven aquí Él la puede ver ¿Por qué? Porque ese es el objetivo Principal de tener esta capa de comprar Y todo ese rollo, así que esas serían Las ventajas principales Referente al costo que tiene Es un costo, no me acuerdo realmente de cuánto Pero creo que son como 150, 200 pesos mexicanos Algo así, ¡hala! Casi te tiro ¡Tú! ¡Hasta luego! ¿Se murió? Madre mía, mató hasta sin querer, ¿sabes? GG, GG, ah no, este no lo maté WTF, xd Y lo que les decía O sea, el costo Dependiendo si lo compras por un mes Por seis meses Por un año O así Te va a hacer el costo diferente ¿Por qué? Porque pues Lo vas a tener durante más tiempo Esa es básicamente la lógica De comprar en ¿Por qué me están matando tan fácil? Vamos a decir como que Ay, no, a mí no me importan las partidas Y voy a explicarle lo de las capas Sí, sí, a huevo Es referente a eso Si lo compras por más meses Es igual a más dinero Pero Pues realmente no es necesario O sea, literalmente es un lujo No es así como que Ah, sí, lo tengo que tener Para ser pro Pues no O sea, literalmente Yo no lo veo necesario Yo ya lo compré Pero pues Nomás fue así como que Ah, pues una capa Bueno, me la voy a poner Y ya, pues me la compré Y se las quise enseñar O sea, sobre todo Para enseñarles Lo de Lo de A ustedes Cómo se ve Cómo está todo este rollo Cómo está el business De los cosméticos Del Ivy Mod Creo que hay otra manera De ponerte los cosméticos Sin tener que pagar Pero En la capa No puedes ponerte Tu propia imagen Hay otro mod Hay un mod Que si quieren Se los enseño en un video De cómo poner Tú la capa Aunque no tengas Optifine Está muy raro O sea, tienes que Pero tienes que Instalar tus mods O sea, está muy random Ese rollo A ver tú ¿Te mueres o te mato? ¿Qué pedo? A ver, no te comas la manzana Por favor Yo quería esa manzana Para mí Ay, este vato Se comió mi manzana Y luego tú vienes A hacer la rapiña, ¿no? Órale No, no se puso el agua Ahí está No se puso el agua otra vez Órale, ahora sí, ¿no? Sí, ok, perfecto Madre mía No me salió Yo quería ponerle el agua Ahí para que Se quedara trabado A ver, vamos a comer Un poquito de pescado Ahí está Y ahora sí A ver, ahora sí no te vienes Crack, ahora sí no te vienes Porque sabes que te voy a Reventar la cabeza Tú, 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 tú No, este vato sí me va a destrozar Me va a destrozar la vida En un segundo, ¿eh? Atentos Atentos a lo que les dije A menos que quiera foto Ah, quiere foto Ok Vamos a Vamos a aprovechar el bug Vamos No me des cosas porque me banean Órale Hasta luego, crack Es que si me das cosas Me banean Y vale que eso O sea, quiero platicar eso también Ahorita con ustedes De que Ayer No, ayer no O sí, fue ayer Creo que sí fue ayer Vi un video Del señorito Dano con la mano Del men ese Random Eh, tú, tú, tú Es que no Ah Ah Maldición Ok Tómense la foto Ya, todo listo Todo perfecto Ok, ya me voy Ya me voy Ya me voy No quiero que me baneen Ok Vi un video en el cual Lo banearon por una Completa tontería O sea, el men Estaba en un directo El men Estaba tomando fotos Con suscriptores Porque pues obviamente Los suscriptores Lo que más quieren es tener Una foto con su youtuber Así que eso fue lo que hizo Ni siquiera O sea Les voy a explicar Para mí Para mí Y creo que para todo el mundo Debería ser lo mismo Un team En Skywars Es Que por ejemplo Dos personas Vayan a por una persona Y lo maten Eso es un team O sea, que dos personas Colaboren Para que maten A otra persona O así Que me ves Y el dano Pues Soy subnormal Quiero suponer Que youtuber Que youtuber Que diga Que Cubecraft No tiene la lista De youtubers Que tiene Como para fijarse Antes De banear A una persona Si es youtuber Y lo voy a después Analizar Ah, pero No estaba haciendo team Entonces no lo baneamos Pues no, sabes No hizo eso Así que Pues valiendo cacahuate Así que A partir de hoy Y para siempre Quiero Que no me pidan fotos Si me topan En una partida De Skywars Porque puede haber Cualquier persona Que esté grabando Esa partida Me reporte Y me baneen Yo sé Es muy fácil De que me desbaneen O sea Simplemente enseño el video Y ya está Pero bueno Miren A ver Aquí está Toma Una Dos Si no te la tomaste La agarras del video Y ya está Te quiero Compra Hasta luego Ahí no tengo arco Y así En el lobby Hay una manera En la cual Puedas ver A todos los youtubers O sea Por ejemplo Si desactivas Todos los jugadores De el lobby principal No vas a ver A ninguna persona Solamente Vas a ver A los youtubers Cuando se metan A esos lobbies O sea No tienes que tener Así como que Todos los jugadores Para que veas Cuando entran Los youtubers Y así Así que Básicamente Eso es lo que Les quería decir Si me topan En el lobby Yo me tomo Una foto Y así Todo lo que quieran Pero en partidas No puedo Madre mía No me había dado cuenta Estaba muy concentrado En la plática Estaba muy concentrado En la plática Hola Ok 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 Bueno 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 Ya que le di sin querer Al detalle Vamos a jugar Otra partida ¿No? Si si Vamos a jugar Otra partida ¿Por qué? Porque soy especial Y así Vamos a jugar Ahí iba a ser Iba a ser rush Pero bueno Si vamos a hacer rush Vamos a hacer un poquito De rush Para dar un poco De espectáculo Ya que el día de hoy He estado platicando Muchas cosillas Y así Pues para relajar Un poco el body Hola 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 Te quiero Se estaba poniendo La armadura Y no me empezó a pegar Cuando debió De empezarme a pegar A ver vamos a ir para acá Y no tengo bolitas de nieve Ah si tengo Genial Con las bolitas de nieve Yo hago mucho A ver Me vienen por la espalda Me vienen por la espalda ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? No te puedo dar foto Te quiero Fendrix Te quiero Hasta luego No te quiero dar foto Porque por lo que ya dije A ver ¿Tú por allá? Madre mía Y voló Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad LOL Oye te caes Cuidado que te caes No te tropieces compi ¿Se murió? Creo que si Creo que si Ahora si vamos a continuar Oye pues parece ser que Que me está yendo Una buena partida ¿No? Me Como que me marea Un poco ver mi propia sombra O sea es un poco Confuso A ver este vato no tiene Pensé que tenía poca Así que nada chicos Eso era todo lo que les quería explicar Si eres nuevo Te invito a suscribirte A mi canal Ya que constantemente Voy a estar subiendo videos por aquí Ya que estamos de vacaciones La mayoría Ya sé que muchos de ustedes Ya entraron de vacaciones Muchos apenas acaban de salir Así que nada Yo mientras esté de vacaciones Voy a tratar la mayor cantidad De videos posibles Para entretenerlos Y darles un buen contenido Así que nada Yo soy Kubo Gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.